bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a aprender a editar o modificar nuestras imágenes fácilmente gracias a esta herramienta si art ya había hecho un vídeo acerca de esta plataforma utilizando stable diffusion pero además de stable diffusion esta plataforma nos permite editar manipular y por así decirlo jugar con nuestras imágenes así que comencemos primero ingresamos a la plataforma y nos creamos una cuenta que es muy sencillo posteriormente vamos a suite ahí y aquí es donde tenemos herramientas realmente bastante útiles empecemos probando los filtros de ya como pueden ver tenemos varios filtros para poder aplicar a nuestras imágenes con estos filtros pueden hacer diferentes edits o simplemente convertir sus fotografías en diferentes estilos tenemos muchos estilos de donde elegir yo lo voy a probar con una fotografía real yo tengo esta fotografía cuando termine de cargarse ya podemos aplicar nuestros filtros que les parece si probamos con este simplemente damos clic después de unos cuantos segundos tenemos nuestros resultados esta me parece genial pero también tenemos esta otra o esta de las tres opciones esta me parece la que está mejor y de esta forma pueden ir aplicando diferentes estilos también tenemos estilos animados que son muy interesantes y muy divertidos de hacer por ejemplo esta que tiene un estilo más o menos de one piece y miren los resultados que tenemos se ven bastante bien así que pueden ir probando estos diferentes estilos que tienen aquí y si están satisfechos con los resultados pues pueden siempre descargarse lo pero no es la única herramienta que tenemos aquí también tenemos esta para eliminar los fondos que resulta bastante útil como ven es muy eficiente y muy sencillo simplemente cargan la imagen y la inteligencia artificial hará su trabajo y como en el anterior caso si están satisfechos con el resultado pues pueden descargarse lo también tenemos la herramienta de restauración de alta definición como lo dice aquí eliminación de ruido para mejorar la calidad de la imagen voy a probar con esta otra imagen ahí lo tienen pero eso no es todo también podemos convertir nuestros bosquejos en imágenes podemos cargar una imagen o podemos dibujar nuestro bosquejo después de dibujar su bosquejo pueden introducir su prompt e incluso pueden elegir un estilo por ejemplo yo dibujé un volcán en erupción y presionamos en generar y estos son los magníficos resultados que tenemos como ven son bastante geniales ya lo ven esta herramienta es bastante útil y se los repito nuevamente eso no es todo si vamos a la parte superior y presionamos en generar también tenemos otras herramientas vamos a la parte izquierda y desplegamos el menú de herramientas tenemos la expansión y la escala la expansión básicamente es un outpainting arrastran su imagen aquí por ejemplo esta y pueden expandir su imagen hasta los límites de este marco por ejemplo quiero expandir esta parte y aquí ingresamos nuestro prompt solo para la parte en la sección de extensión yo voy a poner algo simple como dogs es decir perros también podemos elegir el modelo yo voy a buscar el modelo de realistic vision y aquí lo tengo también podemos elegir las diferentes versiones en configuraciones avanzadas tenemos el negative prompt que con esto es suficiente y presionamos en generar es decir en este icono que ven aquí y tenemos estos resultados que son bastante geniales aunque la perspectiva no está bien pero ustedes vieron que puse un prompt demasiado simple estoy seguro que ustedes pueden hacer un mejor trabajo y también tenemos la herramienta de escala que esencialmente es para reescalar nuestras imágenes hasta un multiplicador de cuatro veces y por supuesto que también tenemos el método de escala el preferido de muchos es 4k ultra sharp y en esta sección ustedes pueden cargar sus imágenes vamos a trabajar nuevamente con esta fotografía de mi amiga y como lo ven aquí el bot de c art está procesando mi imagen para escalarla por cuatro obviamente eso va a demorar un poco de tiempo así que mientras tanto pasemos a ver otra herramienta si vamos a avanzado vemos que también tenemos el image to image un viejo conocido pero que en esta plataforma es mucho más interesante esta vez voy a trabajar con una imagen generada por inteligencia artificial y como ya sabemos en image to image podemos generar una imagen con base en esta pero también podemos realizar el impainting algo que ya conocemos nos pintan la parte que quieren cambiar e introducimos nuestro prompt y ahí lo tenemos pero también podemos hacer el impainting de otra forma esta vez con el impainting parcial seleccionamos esta herramienta y ahora podemos hacer el impainting parcial podemos seleccionar diferentes objetos los cuales podemos cambiar en este caso voy a seleccionar este suéter amarillo y lo vamos a cambiar por no sé que les parece algo un poco más picaresco como un bikini rojo veamos cuáles son nuestros resultados y bueno estos son los resultados ciertamente esto no lo puedo poner en youtube así que ustedes solo tendrán que imaginárselo pero como ven esta herramienta es bastante útil y sobre todo bastante fácil de utilizar así que ya lo saben pueden encontrar estas herramientas que vimos hoy en sea art como siempre el link se los dejo en la descripción del vídeo y bueno eso ha sido todo por el día de hoy cuídense mucho y hasta la próxima